Lo habíamos anticipado, vamos a viajar ahora a Medio Oriente, lo que está ocurriendo con este conflicto. Ya en Gaza serían aproximadamente 38.000 los palestinos asesinados en medio de este conflicto entre Israel y el grupo Hamas. Ahí las imágenes que justamente acompañan esta información. El número de muertes palestinos ya aumenta a 38.098 según las autoridades sanitarias. Y el número de muertos palestinos claramente preocupa por qué se dio a conocer esta cifra que claramente supera toda expectativa. Bueno, además un total de 87.700 personas resultaron heridas en la franja citada desde que estalló el conflicto palestino-israelí el pasado mes de octubre, según informaron las propias autoridades sanitarias y las imágenes que lo dicen todo. Destruidos los hospitales casi por completo. Por eso no hay mucho para hacer cuando alguna persona ingresa herida de gravedad a algún centro de estos que claramente ya casi no queda ninguno en pie. Según medios palestinos, el ejército israelí atacó el sábado la ciudad de Gaza al norte y la ciudad de Rafá al sur, matando al menos a 8 personas más.